La 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 Coge tu bronceador que llega el verano Sale a la calle y disfruta del sol Después te tomas algo en una terraza de interior Para quedar con tus amigos Viva el verano, viva el sol Viva el ambiente que te rodea Viva como la luz de la luna Que brilla con fuerza Viva el verano, viva el sol Viva el ambiente que te rodea Viva como la luz de la luna Que brilla con fuerza Que brilla con fuerza Que brilla con fuerza Viva el verano, viva el sol Viva el ambiente que te rodea Viva como la luz de la luna Que brilla con fuerza ¡Viva el ambiente que te rodea! La 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 la